Hola a todos, hoy estén bienvenidos al canal, espero que se encuentren súper bien en el vídeo del día de hoy les traigo una reseña nada más y nada menos de un labial que se ha puesto súper famoso aquí por las redes sociales y es uno de la marca L'Oreal, bueno uno, son varios, son 15 en específico, pero bueno yo tengo solamente uno y es nada más y nada menos que el color rich de la marca L'Oreal, color volumen intense, rich, mate, algo así de la marca L'Oreal aquí abajo les voy a estar dejando el nombre y es esta hermosura de aquí, que igualmente les voy a estar dejando un acercamiento de este labial porque lo amerita el empaque es completamente hermoso, yo compré el tono 306 que se llama, ay me disculpan, dice intense volumen mate y el tono es L'Evue Nonchalant igual aquí abajo se les voy a estar dejando, esto labial les me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo el empaque que es divino, o sea, esto tú lo ves y tú dices, wow, qué lujo este labial a mí me costó 5 euros porque lo compré en una tienda que se llama El Prima Priest, esa tienda es espectacular tengo en mis videos que deseo hacer un tour por esa tienda, obviamente si hay que hacerlo escondidas porque no dejan grabar por ahí este labial tiene aproximadamente 15 tonos, ya les comenté que yo tengo el 603 y tiene un costo aproximado como de 10 euros a mí me costó 5, 5 euros, 5 con 60 y pico, casi 6 euros, pero bueno, bastante económico, tiene una variedad de tonos, desde el rojo hasta los más nude y bueno, ya ahí tú eliges como que el que más te gusta como que los beneficios o la ficha técnica de este producto es que si es 100% mate, que tiene ácido hialurónico, aceite de argán que todo esto es como para nutrir los labios y que lo han reformulado para que tenga una duración de 16 horas si dura o no 16 horas, eso para mí es lo de menos porque no hay nada más bonito que quitarse el labial y volvértelo a poner que se vea intenso y todo eso, entonces bueno, para mí eso es lo de menos aquí lo que vamos a ver es el color, que sea mate, que sea lo que cumple, de que se sienta como mate como un efecto polvoso, que es lo que Dios promete entonces bueno, vamos a empezar con esta reseña el labial, le quitamos este plastiquito protector como pueden ver el empaque, es así como velvet, es divino y tiene este detalle aquí, súper hermoso es que este labial es de lujo, o sea, es que se ve de lujo ahí lo van a estar viendo un poquito más de cerca y bueno, cuando retiramos la tapa, tiene nada más y nada menos que esta marca de, me imagino, de color Rich el tono que yo estoy utilizando es el 306 yo tengo aplicado el gloss del video pasado como para darle volumen a mis labios me lo voy a retirar y voy a pasar a aplicar y me voy a acercar a ustedes para que vean el tono yo no sé si el tono me queda bien ay, se siente cremoso miren, miren como se desliza completamente mis labios ay no, qué lástima tiene olor pero el olor no se siente en la varita sino cuando te lo aplicas como perfume como perfume de jabón no sé, es divino el labial es cremoso o sea, es súper cremoso yo aquí lo estoy viendo con un efecto brillante no sé si ustedes lo pueden apreciar es un efecto brillante igual vamos a hacer el swatch aquí en la mano que no lo hemos hecho y este es el color miren el color es un color como con una subtonalidad rosada entre no sé como marrón como ladrillo está bien bonito está bien bonito el color se siente sí se siente el efecto polvoso al principio se ve como como brillante siento que me va bien este labial y mira que fue difícil difícil elegirlo eh porque no tenían tantos tonos se siente el labio hidratado que puede gesticulizar muy bien que no se creó como una película en tus labios que se va a retirar así súper fácil no sé si cómo explicarlo esto es como más de explicarles como de sentirlo realmente y el tono va como oxidando yo creo que va oxidando miren y cuando lo difuminas miren estoy haciéndolo súper duro y queda como la manchita o sea me imagino que en la piel va a quedar esa manchita pero el tono es así como un ladrillito bien bonito no sé me ha gustado muchísimo el perfume va desapareciendo qué te puedo decir yo siento que este labial no va a durar 12 horas 16 horas en la piel eso es lo de menos pero la aplicación es súper fácil es hermoso si realmente lo ven por ahí cómprenlo el tono 306 le queda súper bien a la gente que es como mi tono de piel así trigueñita morenita que estos tonos van súper bien que son como tonos alaldillados no sé si si se dan cuenta mira esta reseña es súper corta me ha encantado este labial lo volveré a comprar así y creo que voy a ir al primer prix para comprar otros tonos porque no tienen muchos ahí tienen otro rojo y uno rosado voy a irme por el rojo porque el rosado no me va muy bien y nada mis amores espero que les haya gustado muchísimo este video no olviden suscribirse aquí al canal y sobre todo a mis redes sociales que están en la parte de abajo si no hay nada que decir te mando un besito nos vemos por el próximo video bye saben que faltó la prueba de transferencia transfiere así que 16 horas no creo que dure es simple que dure que la prueba de transferencia